Hola Grace Hola Felipe ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, justo acabo de dejar a Lucina en su casa Ah, chévere Oye, deberíamos volver a salir en grupo Con Nicolás, ¿no? No, ¿qué te pasa? Ay, Grace, por favor, si entre ustedes dos hay algo Nada que ver, solo somos amigos Así, ¿cómo no? De verdad Bueno, si no lo quieres admitir, está bien, perfecto No importa Total, sí hemos hecho un grupo bien bacán, ¿no? Deberíamos salir otra vez Sí, pues, ¿no? Oye, a mí me da mucho gusto que entre Nicolás y tú no haya ningún problema ¿Y por qué debería haber algún problema? Bueno, porque es el ex de Luciana ¿Luciana estuvo con Nicolás? No sabías, ¿no? No, lo único que sabía es que eran amigos desde niños Pero si eso te he dicho ahorita No, tú no me has dicho eso Tú no acabas de decir que Luciana y Nicolás fueron enamorados Ay, Felipe, perdón Pensé que sabía Entonces, ¿Luciana me mintió? No, de repente Se le olvidó contarte Grace, no soy ningún tonto Ay, Felipe, perdóname No quiero que estén peleados por mi culpa Una mentira es una mentira Es imposible no molestarme Pero igual, no quiero que estén peleados Ay, mi amor Mi amor, te olvidaste tu celular Toma Gracias ¿Qué tienes, Felipe? ¿Te pasa algo? Todavía lo preguntas No entiendo No entiendo ¡Me mentiste! ¿Yo? ¿Cuándo? Así que Nicolás Solo era tu amigo de la infancia, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que tú y él fueron enamorados? Felipe, ¿quién te lo contó? Eso no importa Lo que importa es que me mentiste Mi amor, si te lo oculté fue porque quería evitar problemas Mira, Nicolás es muy fastidioso Y no quería que te sientas incómodo Una mentira es una mentira Ay, mi Pikachu, perdóname ¿Y tú crees que me lo ibas a ocultar toda la vida? No, no, en algún momento te lo iba a contar Qué mal, Luciana Pensé que siempre fuiste honesta conmigo Adiós Ay, no No, Felipe, espera Chao Felipe No, mi amor Ay, no entiendo quién se lo contó Ay, si fue Nicolás, lo voy a matar No, Luciana No, fue Nicolás ¿Tú? Perdóname, Luciana, por favor Grace, ¿por qué le contaste? Yo no sabía que no sabía ¿Y por qué te metes en lo que no te importa? No fue a propósito, estábamos conversando y el tema salió Ya No importa No importa El hecho que la fregaste, Grace Ay, chao No importa No importa No importa No importa No importa No importa